Previa y predicciones de la temporada 2020-2021 de la NBA ¿Quién será el campeón? ¿Quién se llevará el MVP novato del año? Lo repasamos aquí en Tiempo Extra Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextrard También puedes estar allí por ahí encontrando el contenido deportivo que traemos para ti Vamos a repasar rapidito lo que serán para mí los candidatos a llevarse los premios de la temporada 2020-2021 de la NBA Incluyendo por supuesto el campeonato Por supuesto el campeonato arranca con el campeón defensor, los Lakers como favoritos Se reforzaron bien y parecía imposible pero tienen un mejor plantel que el año pasado Por su parte yo pondría en el segundo escalón peleadito ahí a Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo Creo que Giannis este es el año para que dé el paso adelante y por lo menos pelee una posible final de la NBA En el tercer escalón pondría Brooklyn Next Kevin Durant viene con hambre señores, no descuiden a este equipo Kevin Durant y Kyrie Irving harán un dúo Por supuesto un equipo de Brooklyn que ya ha llegado lejos pero ahora tendrá un nuevo estilo de juego Por supuesto que con estas dos figuras el juego pasará mucho más por ellos y será diferente No descuiden en esta división, en esta conferencia este al equipo del Atlanta Hawks Un equipo que se armó muy bien y va a dar mucho de qué hablar Yo le pondría también una fichita Por supuesto no se puede sacar de la ocasión a Miami Heat Un equipo bien manejado por Eric Polstra Y puede dar otra vez la sorpresa y viene de llegar a una final en la NBA En el oeste los Lakers como te dije favoritos en todos los sentidos Pero también ahí veremos si los Clippers tendrán una nueva oportunidad Aunque yo veo un equipo de Clippers muy debilitado O no muy debilitado sino debilitado nada más En comparación al año pasado es un plantel más corto Al menos a mi entender no lo veo con las mismas esperanzas que la temporada pasada También tenemos que ver como regresa Stephen Curry, Golden State Warriors y compañía Un equipo que para mí es una incógnita esta temporada al menos Vamos con los pronósticos rapidito Por lo menos para mí el MVP va a ser Luka Doncic Yo pondría como segunda opción a Gianni Santetokounmpo Y en el tercer lugar Anthony Davis Para mí el MVP saldría de uno de ellos tres Quedándome como Luka Doncic como máxima opción Mi proyección para líder en puntos de esta temporada va a ser por supuesto La barba más famosa del mundo James Harden sin Westbrook Toda la ofensiva pasará por él en Houston Rockets Y todavía ver si se mantiene en el equipo En el segundo lugar pondría a Gianni Santetokounmpo Y tercero a Devin Booker de los Phoenix Suns El novato del año para mí será la Melo Ball de los Charlotte Hornets James Wisman de Golden State Warriors Y Denny Advilla de Washington Wizards Las otras opciones Pero me quedaré con la Melo Ball Creo que va a tener menos presión que su hermano Y va a poder demostrar todo su potencial El jugador defensivo para mí este año se lo lleva Anthony Davis En la pelea con Gianni Santetokounmpo y Van Adevallo Para mí estos tres son los candidatos a llevarse el premio defensivo del año Y para el dirigente del año yo me quedaría con Eris Polstra Si vuelve a llevar a Miami a otra buena temporada como lo fue el año pasado Y no tengo dudas de que será así Mike Malone de Denver y Nick Snurge de Toronto Estarían ahí entre las opciones para mí al premio dirigente del año Déjame en los comentarios para ti Quienes serán los ganadores del MVP Novato del año por supuesto Quien va a ser el campeón Todo lo que quieras aquí Y en las redes sociales de ArrobaTiempoExtraRD Suscríbete al canal Danos tu like Síguenos como te dije en ArrobaTiempoExtraRD Y nos encontramos en una nueva oportunidad para hablar de Baloncesto, fútbol, béisbol y mucho más aquí en Tiempo Extra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!